La noticia del momento es que RBD regresa, lo que tiene locos a todos los fans, pues ya esperan que anuncien las fechas de las giras para correr a comprar los boletos. Desde que Anaí, Christopher Uckerman, Cristian Chávez, Maite Perroni y Dulce María anunciaron todo en sus redes sociales, han sido tendencia y por supuesto al que no han dejado en paz es a Poncho Herrera, pues le suplican que se una al reencuentro en donde el actor pareciera que prefiere ignorar a todos y seguir con su vida pues también le ha llovido tremendo hate. Pero el que salió en su defensa fue el conductor de televisión Adrián Marcelo, quien pareciera que es el vocero de Herrera o nadie entiende por qué se metió de metiche. El caso es que arremetió contra todos los seguidores de RBD para defender a Poncho, que hasta los llamó señoras frustradas e incluso también habló pésimo de cada uno de sus integrantes y ya sabrán cómo se pusieron todos los fanáticos. Poncho Herrera hizo un gran villano en Ozark, tiene una serie, hace cine, en fin, es exitoso. De las trayectorias de los demás integrantes de RBD, ni juntándolas haces una decente. Irse de gira para cantarle a señoras frustradas sería un disparo al pie, comentó el también influencer. Pero eso no fue todo, lo peor vino cuando el sujeto arremetió en contra de todos los RBD señalándoles, según él, lo mejor que han hecho con sus vidas y carreras. Destacó que Anaí se casó con un gobernador, Maite Perroni presuntamente le bajó el novio a una compañera de trabajo, Cristian Chávez salió del closet con Jordi, Christopher Uckerman tiene una serie cancelada y dijo que desconoce lo que ha realizado Dulce María en los últimos años. ¡Ay qué fuerte! Creo que no hace falta que les mencione todo lo que le dijeron los fanáticos de RBD, que son bastantes, lo que obligó al individuo a borrar sus tweets, pues en él no aplica el dicho el que se lleva se aguanta. Y muy valientito que digamos no fue, ya que no aguantó ni unos minutos el hate que provocó. Bueno, hasta algunos se atrevieron a señalar que pareciera que el mismo Poncho le dijo a Marcelo que hiciera tremendo revuelo, como para que quedara claro por qué no quiere unirse al reencuentro, pues da a entender que los ve por encima del hombro. Aunque muchos aún tienen la esperanza de que el 19 de enero del 2023, fecha que anunció RBD para ponerse la corbata nuevamente, Poncho Herrera les dé la sorpresa a todos. Mientras tanto los fans ya se preparan para comprar los boletos en cuanto anuncien la venta para los conciertos.